Estamos haciendo enlace en este momento con la representante de la organización en Sonora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio, Silvia Núñez Esquer. Buenos días, Silvia. Hola, Katy, buenos días, ¿cómo están? Bien, Silvia, queriendo platicar contigo en torno a estos casos que se han presentado en Sonora y qué es lo que ustedes tienen hasta este momento en torno a, pues ya siempre están pendientes de la información de lo que ocurre y de ver más allá sobre qué se puede hacer para luchar contra los feminicidios. Y hay un caso en específico que ya se dieron a conocer los resultados ayer en torno al feminicidio de Ámbar. ¿Cómo vieron ustedes estos resultados, Silvia? Bueno, siempre es importante saber que se está trabajando en la investigación sobre un caso y máxime si este caso conmociona a la sociedad. y en el cual vemos confluir todas las violencias que puede haber contra las mujeres y la más grave, pues que es la privación de la vida, ¿no? Pero además en una forma pues tan cruel y lo que ya supimos de primer momento, ¿no? Hay que recordar que el caso de Ámbar es uno de los tres que se dio en un mismo día y que, pues, agregado con un cuarto que fue un intento de feminicidio en Agujón y que fue finalmente lo que detonó, lo que generó la decisión de que presentáramos la segunda solicitud de alerta de género para, en este caso, seis municipios de Sonora. En los casos estos, pues, no solo por sí mismos son terribles y son muy graves, sino que estamos viendo que es un contexto de una violencia feminicida que está aumentando y que no ha sido posible revertir por parte de las autoridades. Entonces, en el caso de la información que se ha dado, hay que recordar siempre y no quitar, no pensar, pues, que con eso ya se cierre el caso. O sea, es un proceso y se nos ha dado un avance. Esperamos que se siga respetando, pues, la debida diligencia, el debido proceso, para que en un momento dado este caso no vaya a arriesgarse, pues, a que los feminicidas pudieran en un momento dado salir libres, ¿no? No hay que pensar que nos tienen que decir todo, porque, repito, es un proceso, son avances y hay que respetarlo para que esto pueda llegar a buen fin y que Ámbar y toda su familia y toda la sociedad sonorense puedan tener justicia. Hay un detalle, pues, que ya se ha comentado mucho en las diferentes redes sociales, nosotros también lo comentamos, pues, que es el hecho de que se revele, por ejemplo, que ella tenía algún tipo de relación con estas personas, ¿no? Porque, en primer lugar, pues, es irrelevante totalmente para la posibilidad de que ella obtenga justicia. Es totalmente irrelevante porque la relación pudo haber sido que ellos se acercaran a ella simplemente, ¿no? Entonces, es totalmente inapropiado, ahí sí, es inapropiado que las autoridades digan que ella tenía algún tipo de relación con estas personas, ¿no? Porque no tiene nada que ver en el proceso, a nosotros eso no nos interesa, a nosotros no nos interesa que se haga justicia y el juzgar a la víctima por sobre todas las atrocidades que se cometieron contra ella, pues, no habla bien, pues, ¿no?, de la comunicación que se hace por parte de las autoridades. Se agradece que vaya caminando, pues, el proceso. Ojalá que llegue, repito, a buen término, que estos feminicidas, pues, obtengan la sentencia que debe de ser, de acuerdo a la ley, a la legislación vigente en Sonora, y esperamos que, pues, no se cometan más hierros como ese, ¿no?, de estar juzgando a la víctima por sobre las atrocidades que cometieron los feminicidas, ¿no? Silvia, ¿cuántos feminicidios en lo que va del año en Sonora? Nosotros hemos documentado ya 78 casos de mujeres y niños asesinados en Sonora. De esos casos, podemos decir que hasta julio, hasta el día último de julio, las autoridades reconocen 24 como feminicidio. Para nosotras, como siempre se los hemos comentado, pues, siempre hay algún tipo de razón de género que se puede identificar en estos asesinatos, ¿no? Entonces, hemos documentado 78, el mes de agosto ha sido, pues, uno de los más altos, con 9, y en septiembre, pues, llevamos cuatro casos documentados. La autoridad, pues, repito, reconoce hasta el día último de julio, 24, y, pues, no sabemos la cantidad de, en agosto y en septiembre, de cuántos de ellos los haya clasificado como feminicidios. Todavía no lo sabemos. Eso hace... Lo vamos a saber más adelante. Eso hace que Sonora siga estando entre los primeros lugares, lamentablemente, decirlo así, de feminicidios en el país. Sí, sí, Sonora está entre los más altos. En el último reporte, pues, se ubica en el séptimo lugar. Pero estamos hablando de que ya cuando ves la tasa, que es donde ya tú te comparas con tu propia población, pues, ya subimos lugares, ¿no?, hacia arriba. Entonces, no es nada, pues, nada elagüeño, ¿no?, el panorama para las mujeres, porque, repito, no hay una política para revertir los feminicidios. Se ha avanzado en lo que es la investigación, en lo que es la sanción. Sin embargo, es decir, en la procuración, pues, de justicia para los casos consumados, pero no estamos viendo, pues, que se eviten, ¿no?, estos feminicidios. Y luego hay un foco de preocupación también, en donde vemos, por ejemplo, que cada día vemos más homicidios llamados de los culposos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos días, cuatro mujeres o cinco casos de mujeres atropelladas en una forma muy extraña, ¿no? No estoy dudando del reporte que nos dé la autoridad. Sin embargo, creemos que todos, todos esos casos deben ser investigados, porque atrás de eso, como ha ocurrido en otros estados, pudiera estar utilizándose otra forma, nada más de asesinar a las mujeres, ¿no? Entonces, sí llama la atención ese dato de muchos accidentes de tránsito, y lo entrecomillo, en donde son arrolladas mujeres, ¿no? Incluso una mujer y una hija allá en Abujoa, ¿no? Entonces, pues eso nos llama la atención, ¿no?, de las últimas cifras. Ahora, nos recordabas hace unos momentos que ustedes habían solicitado ya la alerta de género. ¿En qué proceso va esta solicitud? ¿En qué punto? Lo que ya ocurrió es que vino el grupo de trabajo, se conformó el grupo de trabajo, que está formado por representantes de mujeres, de CONAVIM, que es de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Estatal de las Mujeres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuatro académicas, que dos son locales y dos son de fuera del Estado, y todo ese grupo se conformó para investigar la solicitud, es decir, lo que nosotras estamos ofreciendo como datos se viene, pues, a confirmar, y lo que se llama in situ, es decir, vienen al Estado y hacen una investigación. Entonces, eso ya ocurrió, después se tienen 30 días para que se dé un primer reporte, entonces ya estamos, digamos, en vísperas de que eso ocurra. Ese reporte se lo entregan al gobierno del Estado para decirle sus deficiencias, y en todo caso, ahí ya la CONAVIM tiene que tomar una decisión de acuerdo a lo que el grupo de trabajo le haya dado como resultado, y la CONAVIM toma la decisión de si se declara la alerta de género o no se declara y da otro tipo de recomendaciones, ¿no? Nosotros creemos en esta ocasión y haríamos el llamado a la CONAVIM a que no es una situación sencilla, no es como para despreciar lo que está ocurriendo con las pérdidas de vida de las mujeres aquí en Sonora, y ojalá que en esta ocasión sí tome en serio la situación, y no como en la ocasión anterior que se solicitó para KGM, en donde pues fue casi casi una burla, ¿no?, donde se estuvo dando prórrogas y prórrogas y prórrogas al gobierno del Estado, y ojalá que hoy sí, pues, se tome una decisión seria para poder combatir el feminicidio. Recuérdanos brevemente, brevemente antes de terminar con la conversación, ¿qué significa solicitar la alerta de género y qué cambios podría haber una vez que esta, así la pudieran considerar para Sonora? Lo que se solicita es que el gobierno federal declare un estado de emergencia en el Estado, en las entidades que se esté solicitando, y concretamente en algunos municipios, que francamente nosotros creemos que es en todo Sonora, pero bueno, tomamos como referencia los seis municipios que tenían mayor incidencia de feminicidios, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para manejar los propios datos de la propia autoridad. Entonces, significa que en este estado de emergencia se deben de tomar medidas urgentes para hacer cambios que pudieran evitar que siga sucediendo lo de ese feminicidio. Entonces, en la ocasión anterior que se solicitó en 2015, y en 2017 se respondió que no era necesaria la alerta de género, se hicieron algunos cambios, pero más que todo fue resarcir todas las carencias que se traían arrastrando de la administración anterior. Yo lo ubico así, la alerta anterior se solicitó por todo lo que hizo y no hizo la anterior administración. Esta alerta se está solicitando por lo que ha hecho y no ha hecho esta administración vigente. Entonces, sí esperamos una respuesta seria de parte de Conavín, y significaría que hubiera cambios unos urgentes, otros a mediano plazo, pero mediano no estamos hablando de años ni de meses, sino que tiene que hacerse desde la estructura y con un enfoque distinto, porque el enfoque que se tiene ahorita es exclusivamente el recuperar cuerpos y para hacerles autopsias y para hacer sentencias, para dictar sentencias. Nosotros lo que queremos son mujeres vivas, niñas vivas, jóvenes libres, que puedan transitar libremente sin que nadie las levante, sin que nadie las asesine. Eso es lo que queremos, que haya una política radical para evitar los feminicidios. Muchísimas gracias Silvia Núñez Esquerra, representante en Sonora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, hasta luego.